¡Mosake! ¡Metido arriba del inicio ya! ¡Mosake! 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 ¡Mos ¡Vuelta! 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 ¡A lo tuyo, a lo tuyo! ¡Mírate! ¡Aquí hasta el final! ¡Aquí hasta el final! ¡¿Y qué? ¡Por detrás! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! 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 ¡Fuera! ¡En paz! ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Me vale! ¡Eh! ¡S Jaco, palo! ¡S Jaco, palo! ¡Ya leви! ¡Ya levi! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Guay, acabe! ¡Mueve, mueve! ¡Rápido! ¡Cergio! ¡Cergio! ¡Ya! ¡Ah! ¡Chargio! ¡Sorry! ¡Sigue! 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 ¡Valde, vete! ¡Valde, vete! ¡Valde, vete! ¡Valde! ¡Van acquisition! ¡Valde!! ¡¡Valde, vete, vete! ¡Ah hombre, ya vamos a pesar! ¿Qué pasa si ustedes soñan los lagos? ¡Quieto, quieto! ¡Vamos! Lion... ¡Uno! ¡Ah!!! ¡Unos por! ¡Bien defendido! ¡La buscamos, la buscamos! ¡La buscamos! ¡Segunda línea! Segunda línea. ¡Vamos Naranja! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Va Sergio! ¡Va! ¡Sergio! ¡Sergio en medio! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sergio! ¡Lleva! 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 ¡Cobertura! ¡Cobertura! ¡Volta el lado anterior! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Busca! 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 ¡Lo lleva! ¡Busca! ¡Lleva! ¡Busca! 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 ¡Ofcwald!" ¡Busca! 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 ¡Debes! ¡Arriba! ¡Acabamos! ¡Ya acabamos! ¡Buena bola, primo! ¡Buena bola! ¡Siga abriendo! ¡Mueve! 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 ¡Vamos arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arga! ¡Arga! ¡Buenísima! ¡Mueve ya! ¡Mueve rápido! ¡Se calla! ¡Se calla! ¡Se calla! ¡Vamos fuera! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Felicción! ¡Vamos! ¡Felicción! ¡Vamos! A la caída, a la caída. 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 A la caída, a la caída, a la caída. A la caída, a la caída. A la caída, a la caída, a la caída. A la caída, a la caída, a la caída. A la caída, a la caída. Añade. Aprendamos! Cedamos ahí, cerramos ahí, aprieta, aprieta. Ya, ya... Dos, dos, tres. de for Trump vamo. Tienes reversed. ¡Solta! 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 ¡Sol ¡Lata! ¡Gánalo! ¡Eva! ¡Por donde sale Lata! ¡Se corre el canijo! ¡Llega Lata! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Yow! ¡Ahora la que me ha dado, eh! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Felicidades! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!rz! ¡AMí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Eso aguau! ¡Vamos! ¡Eso es hora! ¡Eso es hora! ¡Eso es hora! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡ рольu! ¡La guerra! ¡Lana en medio! ¡Qué barrio! ¡Bien! ¡Ise muestrows! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Gracias! Arriba, arriba, dos cantos, lo llevan. ¡Fuera! ¡Primera fuera! ¡Fuera, arriba! ¡Primera fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, cualquiera! ¡Señor! ¡Señor! ¡Fuera, cualquiera! ¡Cuidado a la segunda jugada! ¡Cuidado a la segunda jugada! ¡Fuera! 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 ¡Alejos! 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 ¡Vamos! ¡Ven para recuperar, chavales! ¡Dale! 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 ¡Dale, fuerte! ¡Bien! ¡Bando eh! ¡Le to geographic entre las luces! ¡Eva! 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 ¡Sacando del partido, Boca! ¡Calla ya! ¡Vale! ¡Sofia, bien! ¡Bueno, bueno! ¡Estoy bien! ¡Bien, respira! ¡Colice! ¡Bien, abes! ¡Vale, abuelo! ¡Remón! ¡Vamos, abuelo! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bia! ¡Bien, bia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate, chavales! ¡Gana, gana! ¡Eso es...! ¡Ey, los hermanos! ¡Que lo ha visto, árbitro! ¡Bártale! ¡Llega, llega! ¡Ayuda yo, ayuda yo! ¡Pollá, entra! ¡Muchas, puño, puño! ¡Muchas, puño, puño, puño! ¡Vamos, vamos! Vamos y vamos. ¡Bien, trabaja bien! ¡Vale! ¿A mí me metes? ¡Ven, eso es equipo! ¡Venga, estáis trabajando! ¡Primero, primero! ¡Solo, muy solo! ¡Muy solo! ¡Vamos, juntitos! ¡Un poquito naranja! ¡Eh, eh! ¡El coño va a remate! ¡Lena! ¡Lena! ¡Carrido! ¡Carrido, cerrado, cerrado! ¡Vamos mis campeones! ¡Vamos, puedes voltear! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ¡vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡La Federación vaya tela! ¡Se muere y aquí no hay un piso! ¡No hay nadie! ¡Vaya tela! ¡Va! 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 ¡Alguno no la dejó! ¡Bien chavales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! ¡L еще moren! ¡Déjame! ¡Vaya tela! ¡Bien! ¡Vaya tela! ¡Hasta! ¡Que voy! ¡Sí! ¡Vaya tela! ¡Nos do ¡Deandaws! ¡Gán atras! y 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Bala! 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 ¡Al fuerte, adelante! Gol, gol, gol ¡Vamos, vamos! ¡Alévame, alegame! ¡Eso divertido, aparentamientos! ¡Entendido, aparentemente! ¡Está encerrado, está encodrado! ¡Gracias! ¡Listo, Orbi! ¡Está listo! ¡Venga, espera, espera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Alga, alga! ¡Alga! ¡Gracias! ¡Siega, siega! ¡Gracias! ¡Gracias más! ¡Bien! ¡Ben aplausos! ¡Sdemando! ¡Sdomando! ¡Vamos fuerte! ¡La última! ¡Arriba 1 para 1! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Ligue! 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 ¡ Source! ¡Solo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí afuera! ¡Aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera! ¡Aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera! ¡Aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera! ¡Aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera! ¡Aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera, aquí afuera! Antonio, 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 cambia con Geray, cambia con Geray, Geray, arriba, arriba. Lleva a López. Ricardo, vayas, vamos, eh. Fuera, 토� карт. Fuera, pa, vayas, guayas. ¡Eeeeh! ¡Ale, alí! ¡No pasa nada, guayas! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, tranquilo! Venimos a este lado, venimos a este lado, venimos, venimos, venimos. Ven a la vida, вашa, viva, 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 viva. ¡Cuelo! ¡Dale! 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 ¡Étale! ¡Sí, ya! ¡Bien! 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 ¡Es muy importante! ¡Eres muy importante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Ah! ¡是 соответственно! ¡Pure! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ahú no! ¡Zatom arena! ¡Bien! ¡Ahú no! ¡Me tengo que llevar al portero! ¡Me llevo al portero! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Con el miedo! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver qué! ¡A ver qué! ¡A ver qué! ¡A ver qué! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!